hola hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien amigos saludos a todos aquellos suscriptores que siempre nos están comentando y bueno aquí haciendo una continuación del vídeo anterior si volvamos a la derecha vamos buscando el barrio camporos que ya tenemos varios vídeos en este sector aquellos que andan buscando casas viviendas de alquiler o comprar casas hay una vivienda en este sector así es que te voy a compartir el vídeo al final de este y bueno vamos a saludar algunos de nuestros suscriptores vamos a hablar a jose desde desde nicaragua tenemos muchos saludos también le vamos a enviar saludos a maría dolores aquí estamos pasando el famoso gancho de camino famoso gancho de camino dice jorge silva saludos a evin evin dice que él también vivió en campo bruce dice no pude apreciar la casa de mi mamá pero gracias bueno en la próxima en la próxima también volvemos a hacer otro vídeo y bueno desde aquí ya empiezan a a mostrarse algunos negocios ya el mercado oriental se ha venido expandiendo y hasta campo bruce ha llegado bastantes casas que han venido comprando por comerciantes bueno de bastante capital y vienen desarrollando algunas viviendas las usan para bodegas y otras para poner este tipo de negocio ahorita está cerrado lógicamente todos estos tramos son grandísimos aquí hay un montón de cama ya la gente está empezando a sacar algunos muebles a batería y vean ustedes cómo está este sector lógicamente pase tempranito para poder hacer este vídeo si hubiera pasado como a las 9 8 y media de la mañana aquí no puedo pasar aquí está súper full súper full lo que pasa que la gente empieza a venir a abrir los tramos a eso de las ocho y media de la mañana o nueve de la mañana hay que manejar con mucha precaución a esa hora les digo porque aquí es la venta de bicicleta electrodomésticos cocina bueno de todo abanico bicicleta todo lo que tiene que ver con electrodomésticos refrigeradoras es gigante gigante este sector del mercado oriental y eso que sólo les estoy mostrando una parte así es que ustedes cuando quieran venir a hacer sus compras pues vengan a hacerlo en este sector del mercado oriental bastante variedad algunos tramos ya están abriendo otros están esperando a su dueño podemos ver algunas personas que están afuera de los tramos esperando al jefe que abre el tramo para empezar a sacar toda la mercadería bicicleta este es el ambiente en el mercado oriental en la mañana son aproximadamente como las 7 y 47 40 de la mañana por eso ustedes pueden ver muy pero muy limpio que la gente no tiene abierto su negocio banque de negocio amplio grandísimo aquí traen mercadería creo bastante de panamá y otras partes del mundo bastante ropa bastante ropa buenísima todo tipo de negocio en este sector del mercado oriental así que se lo recomiendo se lo recomiendo vean ustedes que angostas se están poniendo las calles porque la gente pone pequeños tramitos pequeños negocios y vean aquí con costo pasa un vehículo y esto es para que pasen dos vehículos vean ustedes las tiendas grandísimas este es un poco un poco mostrándole las tiendas negocio en el mercado oriental lógicamente en la parte más fuerte del mercado oriental no se puede entrar en vehículo tiene que ser a pie pero bueno más adelante quizás hago un vídeo a pie dentro del mercado oriental porque allí si allí si no entra en ningún carro sólo en esta parte de las tiendas vean qué bonito se ve la mañana en nicaragua hoy 8 de marzo espero que compartan este vídeo espero que le den like todos ustedes también les cuento que por aquí se pueden comer un rico vigorón granadino hay personas personas que venden un rico vigorón en este sector de la casa de los encajes o ciudad jardín vamos llegando vean ustedes el ambiente bastante limpio se encuentra siempre que mantener limpio nuestras calles nuestras carreteras de nuestro país en cualquier departamento que nos encontremos o en cualquier barrio en cualquier residencial saludos vamos a enviar más saludos a carlos napo dice saludarme en el próximo vídeo aquí soy fiel suscriptor desde toronto muchos saludos amigos carlos carlos napo saludos desde su canal nicaragüense se me dice mayerlin saludos desde tennessee gracias mayerlin y bueno amigos aquí ya vamos llegando vamos saliendo a los semáforos de la tendería los semáforos de la tendería muera hasta los semáforos de la tendería ya la gente aquí vean afuera de los negocios esperando que estos se abran a pocas a pocos minutos a pocos minutos ya a las ocho y media de la mañana están abiertos la mayoría de los negocios en este sector ya ustedes han visto ya ustedes han visto esta parte de ciudad jardín como se pone cuando están abiertos todo este tipo de negocios y cuando la gente lógicamente viene a realizar su compra qué tipo de negocio usted puede poner bueno hay diferentes tipos de negocios que usted puede venir a desarrollar bueno lo importante también de esto es tener tener un lugar tener un ya sea dentro de las tiendas un tramo es importante tener un tramo hay tramos que los venden lo alquilan y usted puede empezar su negocio puede ser de ropa de zapatos se puede unir a personas que traen mercadería de panamá y bueno y que le brinden la oportunidad para iniciar su negocio y vender el mercado oriental ya que la mayoría le vienen comprando al mismo importador saludos a todos ustedes amigos me despido desde su canal nicaragüense espero que te guste este vídeo espero que lo comparta espero que le des like que estamos en los semáforos famosos en managua nicaragua espero que les siga dando me gusta a los vídeos estoy viendo algunos algunos mensajes salud a orlando navide a glenda ribera violeta navarro santiago diego urania saludos amigas saludos a hernaldos zarante desde su canal nicaragüense saludos para patricia torre y seis los nacatamales muy pronto les voy a mostrar es una catamales no se me desesperen nilson rivera saludos amigos a julio saludos juan pablo buenos saludos a toditos saludos a toditos bueno me tengo que despedir y nos vemos en el próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde les voy a mostrar dónde es encontrar empleo en managua nicaragua en el próximo vídeo